¿Cómo estás tatuado? Por la forma en que he visto me dices, fachurón Que la música que escucho es puro ruido Y que en ella no hay mensaje alguno En fin, que por ser de los rockers soy tu huella inmoral Pues déjame decirte que mi intelecto es más que el tuyo Porque de algo diferente no me asusto Aprecio a la gente que es uno mismo Por estar tatuado, perforado no soy más ni menos que ninguno Me siento bien conmigo mismo Y todo lo que soy es por mi gusto Si traigo el pelo largo me dices indecente Que con la gente que me junto es puro güey delincuente Por tomarnos una cerveza y escuchar música diferente Piensas que es un delito o un pecado mortal La música de rock and roll me hace sentir vivo Y no la cambio por ningún otro ritmo Pues déjame decirte que mi intelecto es más que el tuyo Porque de algo diferente no me asusto Aprecio a la gente que es uno mismo Por estar tatuado, perforado no soy más ni menos que ninguno Me siento bien conmigo mismo Y todo lo que soy es por mi gusto Y todo lo que soy es por mi gusto Agüeca a la gente 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 Gracias por ver el video